All-American Chevrolet de Midland se complace en anunciar nuestra venta de liquidación de modelos de fin de año con nuestra oferta de 987. Eso es, $9,000 de descuento de MSRP en cualquier Chevy Equinox 2020, $8,000 de descuento de MSRP en cualquier Trax 2020, o $7,000 de descuento de MSRP en cualquier Chevrolet Malibu. Visite MidlandChevy.com y escoja el suyo hoy. Pase por el concesionario y permítanos ponerlo en un Chevy nuevo hoy. Gracias por ver el video.